¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guaco! 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 ¡Muy a la que nos brinda! ¡Guaco! ¡Muy a la que nos brinda! ¡Me voy a decir que es el sector del poderoso este! ¡Señor! ¡Bueno, Choy, que la meita con él! ¡El perro bajo! ¡El macho azul meito zopi! ¡El hombre claro! ¡El vico con la bandera solidera! ¡Nos recordamos que el Erikes en la bandera siempre, donde quiera! ¡Contigo, Javiercito! ¡Gracias!